La Caravana de Servicios Este programa se convierte en acciones de prevención contra la violencia porque ofrece soluciones muy cerca de la gente. Me da gusto este mensaje desde aquí en Cozumel porque es el municipio en donde más ha bajado la incidencia delictiva con un esquema de colaboración que ha integrado a la policía municipal y la policía estatal en una sola corporación, la nueva policía Quintana Roo, con una sola estrategia, con mayor presencia, más y mejor equipo, mejor capacitación, reales esquemas anticorrupción y dignificación de la profesión. Además, estamos trabajando en prevención de manera muy importante. Por ejemplo, en conjunto con el municipio, remodelamos y reconstruimos más de 50 parques con espacios deportivos, juegos infantiles, iluminación, reforestación y vigilancia. Esta misma acción se lleva a cabo en Chetumal y poblados de Otompe Blanco, de Bacalar, de Carrillo Puerto, de Lázaro Cárdenas, de José María Morelos, donde estamos reconstruyendo 300 parques con canchas de fútbol, con pasto artificial e iluminación. En breve iniciaremos en Cozumel, Tulum, Solidaridad y Otompe Blanco, la instalación de cámaras y de arcos de protección a la entrada, como el que ya tenemos en Chetumal. En Cancún ya llegamos a más de 800 cámaras instaladas, de un total de 2.000, que concluirán en unas semanas más. Todas estarán conectadas al C5, que ya inició su construcción. Quiero contarles que en esta semana hemos logrado ejecutar 11 órdenes de aprehensión. Cuatro por robo, una por fraude, tres por homicidio, tres por violación. De seis multihomicidios ocurridos en los tres primeros meses de este año, han sido resueltos cinco. Ya hay personas detenidas que están vinculadas a proceso y se han emitido órdenes de aprehensión. El mes de febrero reporta una disminución de 61% de robo a negocio con violencia, con respecto a diciembre. Apenas damos los primeros pasos y nos falta mucho por avanzar. No nos podemos confiar. Sigamos trabajando. Hay que mantener nuestra estrategia. Todos juntos. Quiero contarles una historia reciente. El relato de la banda de robo a cajeros automáticos, que fueron detenidos como resultado de un retén sorpresivo, real, con trabajo profesional de inteligencia y de acuerdo a una política de retenes que están puestos para defender las colonias y regiones de Cancún y de Quintana Roo. Con presencia de la nueva policía a Quintana Roo y las diversas corporaciones federales y las Fuerzas Armadas. Les cuento que un vehículo jeep, al verse obligado a detenerse en el carril confinado de este retén, intentó huir, por lo que se inició una persecución hacia la avenida Leona Vicario, que terminó en la calle Miguel Hidalgo de la región 104, donde dos personas a bordo de una Cherokee con placas de la Ciudad de México fueron detenidos y les fue asegurado un cajero automático completo que iba en la cajuela y había sido parte de un robo a una plaza el día anterior. Derivado de ello, se encontró un domicilio donde se hallaron partes de otros cajeros y equipo especial para abrirlos, lo que nos permitió recuperar más de estos y desbaratar la banda de maleantes. Queremos más de estas historias de éxito contra la delincuencia, demostrando que en Quintana Roo, el que la hace, la paga. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!